¡Hombre! En los próximos minutos de este videoblog iréis viendo todo ese viaje, nosotros vamos a salir ahora en breve, de hecho 3 minutos tenemos para que nos venga a recoger el Uber y vamos a estar haciendo un montón de cosas, os iré explicando en los próximos minutos el timeline, lo que vamos a ir haciendo, etc. y va a estar muy chulo. Me llevo todo mi equipo, mi gimbal, mi cámara, todo lo necesario, mi maleta por supuesto, pero también me llevo aparte de mi equipo físico, mi capital humano, mi equipo humano que viene ahí conmigo a ayudarme, es ese equipo de producción a tope... A echar una mano. Claro, lo que se pueda. Un grito por favor, ¡eh! ¡Venga, un grito! Bueno, pues lo dicho, quedan dos minutos para pillar el Uber, nos vamos al aeropuerto y la peor parte... Ya sabéis, por lo menos para mí es el viaje, 12 horas y media, así que vamos a hacer por favor que se pase lo más rápido posible. ¡Venga, vamos allá! Bueno, primer día en Los Ángeles, pero no primer día de NAMM todavía, porque el NAMM empezaría hoy, es martes, empieza a partir del jueves. Y bueno, pues el planning de hoy es bastante ligerito, pero lo que tenemos que hacer ahora es coger nuestro coche, que es este, el que hemos alquilado, está bastante guay la verdad, e irnos a Hollywood. Más o menos, la zona se llama Sunset Boulevard y vamos a las oficinas centrales de Native Instruments, donde, bueno, pues vamos a estar allí con desarrolladores, con propietarios del producto, etc. Y bueno, pues me dijeron que les molaría, les gustaría escuchar mi feedback sobre nuevos productos, nuevos desarrollos y pues nos cogemos el coche y nos vamos para allá. Me veis que estoy así en camisa, porque realmente aquí en Los Ángeles es prácticamente verano, digamos que sería primavera, pero por la mañana ya veis que el coche está helado y refresca bastante. Así que nada, son ahora mismo las ocho y media de la mañana y nos vamos a las oficinas de Native Instruments. ¡A Hollywood! ¡All right! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primer día en Los Ángeles concluido, con éxito. No hemos parado de hacer cosas. Hemos estado en primer lugar en Native Instruments, en las oficinas, que, bueno, pues nos invitaron a ir y la verdad es que ha sido súper interesante porque han estado escuchando mi opinión. Les interesaba saber lo que opinaba sobre el desarrollo de nuevos software, nuevos productos y la verdad es que me ha hecho una ilusión tremenda. Después estuvimos con Emiliano Caballero, que todos le conocéis, porque hicimos un vídeo sobre estudiar o no producción musical, que, por cierto, podéis encontrar por aquí. Y, pues ahora hemos venido a relajarnos un poquito y a terminar el día a Santa Mónica Beach. Estamos aquí en el Pierre y nos me ocurría un lugar mejor para despedir este día, que mañana volvemos a la carga, día 2, en Los Ángeles. Así que, nada, desde aquí, desde el Pierre de Santa Mónica, me despido y arrancamos mañana, día 2. Here we are, segundo día en Los Ángeles. Estamos, pues como no podría ser de otra forma en esta ciudad, en un pequeño atasco. Y, nada, nos dirigimos a Granada Hills, que vamos al estudio de Adrian Sinov, que todos conocéis porque hemos hecho un vídeo masterclass para el canal, que si no lo habéis visto os dejo por aquí. Y, bueno, pues en ese vídeo habíamos visto un poquito sus consejos, sus consideraciones a la hora de, bueno, pues de entrar en esta industria, ¿no? Y su experiencia y, bueno, pues habíamos echado un vistazo al home studio que tenía allí en Madrid. En este caso vamos a ver el estudio que ha montado aquí en Los Ángeles, porque ya sabéis que él está trabajando a caballo entre Madrid y Los Ángeles, porque está con la gira de Pablo Alborán y después tiene aquí sus proyectos. Y vamos a ir a hacerle una visita, grabar un estudio tour con él. Y la verdad es que el resto del día de hoy va a ser bastante relajado, que seguramente sea disfrutar. Pero, bueno, vamos a disfrutar para cargar bien las pilas, porque mañana nos espera el día más gordo del NAMM, súper intenso. Y, bueno, pues hoy nos lo tomamos con un poquito más de relax. Vamos a ver lo que tenemos que hacer el día de hoy y espero que esté interesante, seguro que sí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, pues hoy es el gran día, primer día de NAMM, tercer día en Los Ángeles. Anoche, bueno, no grabé despedida del día porque la verdad es que me he puesto enfermo, estoy con resfriado y, bueno, pues cosas que pasan en los viajes. Así que anoche no podía hacer más que meterme la cava. Ya estamos en el NAMM, lo primero que hemos hecho ha sido sacar nuestros badges, muy importante, porque si no, no podríamos entrar en la feria, ya que es solamente para profesionales. Y después, bueno, pues por explicaros un poquito cómo funciona la feria, veis, esto sería uno de los halls. Este sitio es enorme, el recinto, hay un montón de marcas donde lo que tenemos es cada uno de los booths, cada uno de los stands de cada marca. Y, pues por ejemplo, como aquí tenemos audio técnica, lo que nos van a ir mostrando son las novedades de producto que han lanzado, por ejemplo, este año. Líneas clásicas, líneas más antiguas y, bueno, pues como veis aquí tenemos gente de audio técnica que está explicando a quien quiere conocer las novedades o las características de un producto para explicarle, hacerle una demo. Por ejemplo, aquí podemos tomar auriculares y escuchar el audio de este micrófono. Bueno, cuando tú vienes como artista, pues puedes eso, grabar un vídeo para esa marca o grabar un vídeo con esa marca, siempre tienes a alguien que te va orientando y que te va enseñando los productos. O cuando vienes como distribuidor, digamos, se supone que vienes a cerrar tratos, a cerrar acuerdos y esa zona sería ya la que tendríamos por ahí, donde se cierran todos aquellos acuerdos de negocio, etc. Ya no es tanto para mostrar demos de productos, sino ya para más negociar. Pues esta estructura de booth que hemos visto aquí en Audio Técnica es más o menos la que tienen todos los booths, todos los stands de cada una de las marcas. Obviamente, tenemos en este caso un stand bastante coqueto, bastante guay, de tamaño, pero hay marcas que tienen stands muchos, más grandes, incluso ocupan la mayoría del hall. Y otras marcas que van en stands muy pequeñitos, en booths muy pequeñitos, muchas veces porque son un mismo distribuidor el que gestiona todas estas marcas, entonces van como invitados y tienen un pequeño stand. Pero bueno, más o menos esta es la forma que se distribuye la feria. Esto es enorme, hay un montón de marcas y de lo que se va a tratar hoy, o digamos el planning que tenemos hoy, es por un lado grabar con las marcas que yo trabajo y que voy a hacer vídeo de las novedades del NAMM Show 2020 para el canal. Después se abre una ronda de negociaciones donde voy a ir a visitar marcas para hacer nuevos acuerdos para el canal, etc. Después, justo nada más comer a las 3 tengo que ir a un plató que está aquí cerquita, que es el de Soundbrenner, donde vamos a grabar un promocional para su nuevo smartwatch, que es un metrónomo, es un afinador, etc. Y bueno, querían que ellos saliesen ese promocional, digamos como habla hispana o como referente de habla hispana en este tema, en esta industria. Así que eso es lo que haremos y por la tarde, si todo va bien, tendremos un ratito para disfrutar de conciertos y ya después de esos conciertos me tengo que ir al hotel a editar el vídeo que grabe hoy para el booth de la marca y publicarlo ya hoy en el mismo día. Así que nada, vamos a afrontar hoy este primer día de feria, este primer día de NAMM Show y bueno, pues vamos a ver cómo se le hace. Bueno, pero no todo es trabajo aquí en el NAMM Show, donde tenemos un montón de conciertos. Como por ejemplo este, que estamos aquí en el stage de la Arena Plaza, este no es el stage principal, pero a lo largo de todo el día tenemos un montón de conciertos de este tipo y por supuesto también podemos hacer más cosas. No hay que salir de la feria si te quieres tomar algo, si quieres comer, porque tienes un montón de puestos donde puedes comer, tomarte algo. Ahora eso sí, suelen ser bastante caros y no mucha cantidad. Tenemos esta zona también en la que la gente suele hacer fotos porque es el cartelito del NAMM Show y esta digamos que sería la zona secundaria o la segunda zona más importante del NAMM Show porque la más importante sería el Main Stage, donde está el escenario grande, al cual nos vamos a teletransportar justo ahora. Y aquí tenemos el Main Stage, como podéis ver, desde primera hora de la mañana tenemos conciertos y bueno, hay poquita gente porque es primera hora del NAMM, pero tenemos conciertos todos los días, tanto aquí como en el Arena que acabamos de venir de ahí, tanto dentro del propio edificio tenemos un montón de conciertos y un montón de cosas que hacer. O sea, no es solo el evento de la feria con los puestos y las marcas, sino también tenemos cosas que hacer, bueno, pues para entretenernos un poco, para disfrutar por supuesto y también a nivel profesional para ver otros grupos, ver montajes de escenario, etc. Tomar unas cervezas por supuesto, pero ahora como es primera hora de la mañana mejor tomaremos un café. Esto es lo que podemos hacer en el NAMM Show y en este caso en este NAMM Show 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!